Hola amigos, hoy les quiero enseñar un hermoso peinado muy lindo para niña que lo puedes utilizar para salir a pasear en familia, para una fecha especial, para el colegio en este caso yo lo estoy haciendo para el colegio que la niña va a ir a estudiar ahorita bueno amigos, empezamos con una línea vertical luego recogemos el cabello hacia atrás, ya les muestro, miren una línea vertical, no la vamos a hacer recta, vertical recogemos el cabello de atrás para que no nos estorbe en el momento de hacer las trencitas porque vamos a hacer dos trencitas en la parte de adelante luego la desenredamos, bien desenredadita para que no se nos enrede mucho la trencita al hacerla bueno, luego lo mojamos con cremita o lo que utilicemos para el cabello de las niñas y vamos a dividirla ahora en dos, haciendo nuevamente una rayita vertical dividiendo la parte que ya habíamos sacado en dos, así como lo estoy mostrando en el video bueno amigas, cogemos eso en la parte de atrás para que no nos estorbe al hacer la trencita en la parte de adelante otra vez y vamos simplemente a empezar a hacer una trencita esa es una trencita que en Colombia le decimos trenza pegada en otros la dicen crineja y en muchas partes del país le tienen diferentes nombres comentenme como le dicen en sus países en el mío, como le digo, le dicen una trenza pegada y ahí empezamos a hacer la trencita pegada amigas, ahí les muestro paso a paso para que le hagamos a las niñas las mandemos bien lindas al colegio y papás también si hay algún papá viendo, también es muy bueno que lo aprenda a hacer para que también mande a su princesita bien para el colegio recuerdo que mi papá me peinaba, muy bien peinadita bueno amigas, también los invito a que se suscriban a mi canal como Karina Fuente y les voy a estar enseñando otros peinaditos más porque gracias a Dios hay cositas y me encantaría compartirlas con ustedes miren la trencita, es una trencita básica normal como le digo, una trencita pegada la terminamos hasta cierta parte vean, ahí amigas, son dos trencitas sino que no me dio el video para hacerles la segunda trencita pero es lo mismo como hicimos la primera trencita bueno, soltamos el cabello a la parte de atrás y ahora, miren desde donde les voy a marcar desde ahí, como una cuarta parte de la trencita vamos a hacer otra rayita pero esta vez va a ser recta ya no es vertical, va a ser recta la división que le vamos a hacer en la parte donde les estoy señalando recogemos nuevamente el cabello otra vez en la parte de atrás para que no nos vaya a estorbar en el momento de utilizar el cabello que acabamos de dividir miren amigas, es recta bueno, ahora simplemente vamos a desenredarlo porque vamos a hacer unos moñitos como les digo, no sé cómo le digan en sus países el niño le dice moñitos con un cauchito así como lo acaban de ver y como son tres, vamos para el segundo bueno, ahí está el segundo es muy fácil, son simplemente cuadritos y lo amarramos con cauchitos ustedes le pueden poner el cauchito del color que quieran yo en mi caso le puse blanquito porque combina para el colegio para no empayasarlos tanto como para el colegio entonces blanquito bueno amigas, ahí ven, es muy fácil tres moñitos de un lado vean, dos trencitas del otro bueno, ahora vamos a soltar el cabello que tenemos atrás y vamos a empezar a hacer el moño en mi caso yo esta vez voy a hacer un moñito usted puede hacer lo que quiera puede hacerle dos moñitos puede hacerle un chonguito puede hacerlo como usted quiera ya eso va en sus gustos en mi caso yo voy a hacer simplemente un moñito lo puedes hacer a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo como quieras yo voy a hacer un moñito como lo están viendo aquí miren moñito lo vamos a peinar bien peinadito para que no nos queden grumos y no nos va a quedar el cabello como con grumitos si se veía extraño vamos a peinarlo bien, bien peinado hacia atrás hacia la altura donde le vayan a hacer ustedes el moñito como yo les digo yo lo voy a hacer ahí justo en esa altura y voy a empezar a peinarlo muy bien hacia atrás bueno amigas el video se me borró donde lo estaba amarrando pero es muy fácil simplemente amarrar y meter las dos trencitas y ya así las dos trencitas era amarrarlo y ya ya lo decoras para finalizar con un moñito del color que quieras como les digo en este caso me combina blanco por el colegio por el uniforme ya mire la capulcita peinada eso era todo amigas si les gustó mi video denle like suscríbanse a mi canal comenten si les gustó practiquenlo en sus niñas para que vean que quedan divinas amigas eso era todo les deseo